Y volvemos a la cobertura que realizáramos del Congreso de Aprecid en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Asociación de Cooperativas Argentinas y el Grupo GDM, propietaria de la marca Neogem, acordaron una alianza estratégica para brindar una solución integral al cultivo de la soja. Mediante esta alianza, llamada Aka Neogem, se unen dos empresas líderes, GDM, empresa número uno en genética vegetal de cultivos extensivos, con Aka, que aporta a esta unión la mayor red de distribución del campo conformada por sus cooperativas y productores. Hablamos con uno de los gerentes de la Asociación de Cooperativas Argentinas, el ingeniero agrónomo Marco Prena. Ingeniero Marco Prena, aprovecharon el Congreso Anual de Aprecid en Buenos Aires para la firma de un importante convenio para ustedes, ¿no? Bueno, sí, uno de los motivos de estar aquí es el lanzamiento de un acuerdo, estamos incorporando, reforzando todo el portfolio de semillas de Aka, incorporando las variedades de soja de la marca Neogem. Es un convenio que se firmó entre el CEO de Don Mario y el presidente de Aka. Y bueno, estamos muy contentos porque vemos un horizonte muy alentador para el cultivo de soja, hay vientos de cambio, hay perspectivas nuevas, esperamos que algún día se termine de materializar a través de la mejor impositiva de la baja retención, pero si ese contexto se termina dando, es un cultivo que tiene mucho futuro y queremos estar en Aka con un lugar bien protagónico en lo que hace a la provisión de las semillas a través de nuestras cooperativas y a los productores. Y un dato no menor es que Neogem pertenece al grupo Don Mario, que, bueno, hay que reconocer que es líder, verdaderamente líder en la Argentina en cuanto hace a genética de soja. Sí, apuntamos a eso, digamos, ¿no? Es dar un salto a lo seguro, ir directamente a los materiales de mejor comportamiento, de mayor rendimiento, las redes de ensayo están en los primeros lugares, como para ir ya directamente a materiales totalmente probados. Don Mario tiene esta marca con mucha participación de mercado en el mercado brasileño y todo un desarrollo por hacer en Argentina que obviamente ahí aspiramos a que Aka y sus cooperativas sean la clave para lograr esa penetración en el mercado local y que los productores puedan disponer de esta nueva tecnología, de esta nueva genética para el mercado argentino.